En el cielo, las estrellas brillan tanto, mamá mía, y es por ti. Tan bonita tu sonrisa, que embeleza a este tonto corazón. Te quiero decir, que dedicaré toda mi vida solo a ti. Te recordaré, que yo soy feliz gracias a ti. Oh mamá, eres tú, mi chica preferida, con quien quiero salir. Para el cielo, mis plegarias. Y a mi mami, yo le escribo su canción. Oh, tan dichoso soy contigo. Te amo tanto, y eres toda mi razón de vivir. Hoy procuraré, dedicarme a ti, cada día, más y más. Te protegeré, cada día estaré junto a ti. Oh mamá, eres tú, mi chica preferida. Porque voy a salir. Oh mamá, eres tú, mi chica preferida. Oh mamá, eres tú, mi chica preferida. Gracias por ver el video